Mmm, now, old strangers, un lama Bad Bunny baby, almighty It's the guy, Jey the Prince Jey Prince, José Rrr Me compré un rifle y contigo lo voy a probar Yo soy el Trap King, me lo tienen que mamar Muchos no creían y ahora me llaman pa' grabar Yo no siento frío, yo soy el calentamiento global Cabrones no hay liga porque la maté Y se ve intentemos la última vez que me arrebaté Capsuleando en un carro que en el techo tiene las luces con led Matándolo como el número 7 de los metros Llegamos y nos avisamos, matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle, vinimos a sufrirlo otra vez Le frenamos en juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver Nadie coronel, nadie conmigo va a poner Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Frenamos en juguetes que ustedes tienen que voltearse pa' ver Vinimos otra vez, lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Muchos videos son molestos conmigo, arriba no me quieren ver No pueden llegar, me ando muy alto, 45 mil pies Y tú el que quieres ver cuando mi vuelo aterrice lo voy a complacer Me caigo a su casa sin paracaídas, su cuero se la voy a meter Son demasiadas llamadas Se roban todos los DM Después que tire la línea Del Meli y del Mercedes No estamos en campaña, pero ahora me llueve en la candidata Solo Sable y Cush, aquí no se prende de la barata Ni se bebe romo malo Con da dolor de barriga Cero coro con menores De 18 pa' arriba Aquí llueve en los puertos, comemos un putero Pa' los tigres frescos, tenemos el chipero Reigan a Eva Que soy la manzana que causa discordia Blanco y negro Carro negro combino con la once alta concordia Superman Los gringos me dicen que tengo un estilo que souljack Tu puta está dándome un blowjack Voy a meter la cuchara en su ojo Oscar de la OJ, el MVP player Tú quieres un Oscar para un Oscar Mayer Hay viejos que son millonarios y yo millonario y teenager Sin abogado me cedo a las leyes Sin la pelota ando con José Reyes Fumando el pastor que dejé pa' los Reyes Rolando como en Taco Bell o Pileger Se les vira el cuello Cuando andan el ballet Comparan mi carro con el de tu jefe Y con el que andan ellos Y los diamantes que causan destellos Estoy gobernando En PR me puse apellido Rossellos A tu jefa la Rossellos Soy el más duro y los sellos Llegamos y nos avisamos Matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle Vinimos a suplirlo otra vez Le frenamos un juguete Que ustedes tienen que voltearse pa' ver Ya yo coroné Nadie conmigo va a poder Vinimos otra vez Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Vinimos otra vez Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Le frenamos un juguete Que ustedes tienen que voltearse pa' ver Si, si Vinimos otra vez Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Me compro un rancho con vista al mar Ja, ja, ja Por eso un bote me voy a comprar Tengo una casa violenta No se vende ni se renta Ya Carmen Rosa no limpia Tiene su propia sirvienta Mármol en la cocina Mármol en la bañera Mármol en la marquesina Donde se parque a mi Panamera Aunque me puse a viajar Mi mente sigue en la calma No me olvido de mi barrio Siempre lo llevo en el alma Pa' que llore mi ma' y que llore la dega Esto es sangre real si esto es música el sello Viajo en un jet privado de esos que usan un doble motor Que cosa que lo pago Jordan Y no el promotor Llegamos y nos avisamos Matamos, bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle Vinimos a subirlo otra vez Le frenamos el juguete Que ustedes tienen que volcarse pa' ver Calle coronel Nadie conmigo va a poder Nací en el campo y compro un pejazo en la capital Pero no vivo en él Lo tengo haciéndome capital Y de lo que entra con eso se paga el roll roll Yo no tengo que frontear Todo el mundo sabe quién soy No me gusta el caviar Sigo comiendo fritura Un saludo pa' la rubia Tengo una morena que está dura Tengo que tener como 200 gente en mi nómina Yo mismo me asusto Cada vez que hablo en la novela Ellos dijeron que el rey ya No daba pa' más Resucité como el fénix manito Yo volví pa' atrás Me daban por muerto Ahora están viendo un fantasma Vendido de blanco En un carro blanco le dicen fantasma Llegamos y nos avisamos Matamos bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle Pidimos a su filo otra vez Le frenamos juguete Que ustedes tienen que voltearse pa' ver Ya yo fue honest Nadie conmigo va a poder Vinimos otra vez Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Le frenamos juguete Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Llegamos y nos avisamos Matamos bajamos muy duro otra vez Seguimos arriba a la calle Vinimos a su filo otra vez Le frenamos juguete Que ustedes tienen que voltearse pa' ver Ya yo coroné Nadie conmigo va a poder Vinimos otra vez Lo hicimos otra vez Llegamos y rompimos otra vez Vinimos otra vez Le frenamos juguete Jajajaja Ya hey Jajajaja Jajaja Jajajaja El con el Fógin' con el malor Mighty Yo se lo he dicho ya F A A A Alex이라 Dímelo, Nandito Alex Killa, uh Mando en tu statement Llegamos y rompimos otra vez Vimos otra vez